Pocas sorpresas y un reglamento que decepcionó por la falta de emoción. Grande Premio hace un repaso de la temporada 2022 de la Fórmula 1. Hola amigas y amigos de Grande Premio, yo soy Douglas Rocha y en este nuestro nuevo video hablaremos de las decepciones y las sorpresas de la temporada 2022 de la Fórmula 1. Pero antes te pido, deja tu like a este video, suscríbete a nuestro canal y opina en los comentarios sobre el mundial de este año. Los psicólogos y expertos en videos de YouTube dicen que es importante arrancar por lo positivo del discurso, pero yo voy a romper esta regla esta vez y voy a arrancar hablando de las decepciones de esta temporada. Y la mayor sin duda fue el nuevo reglamento porque prometía más emoción a la Fórmula 1. Los coches fueron desarrollados casi que desde cero basados en el concepto del efecto suelo, un concepto de los 80 y esta novedad sumada al techo presupuestario, algo que ya existía en 2021, había la expectativa de más equilibrio en la lucha por el campeonato, más pilotos en la cabeza, pero lo que se vio fue un dominio completo de Red Bull y de Max Verstappen. Y fuera de los tres principales equipos, Red Bull, Mercedes y Ferrari, solo un piloto logró subir al podio, fue Landon Norris, tercero en Imola con McLaren. Otra decepción fue Ferrari, que desarrolló un coche muy bueno, muy rápido, dominó la parte final de la pretemporada y logró un doblete en la carrera inaugural de la temporada en Bahrein con la victoria de Charles Leclerc y Carlos Sainz, segundo. Pero después una serie de errores, errores del equipo, de estrategia, de ejecución, de tareas, también errores de los pilotos, Red Bull se adelantó y fue dominante, mientras Ferrari se contentó con el segundo puesto como el subcampeonato de pilotos con Leclerc y de constructores. Otra decepción fue Daniel Ricciardo. Dicen que si no esperas nada, no vas a decepcionarse. Y hay quien diga que no había que esperar nada de Daniel Ricciardo en 2022, pero yo sí esperaba algo de Ricciardo, un piloto experimentado con ocho victorias en la Fórmula 1, uno de ellas por McLaren en 2021 en Monza, pero Ricciardo decepcionó completamente, terminó un décimo en un mundial de pilotos muy lejos de Landon Norris, e incluso perjudicó a McLaren, que quedó quinto en constructores por detrás incluso de Alpine. Ahora sí, lo positivo, las sorpresas de la temporada, a empezar por la pole position de Kevin Magnussen en São Paulo. Magnussen no tenía butaca en la Fórmula 1 desde el año pasado y volvió días antes del inicio de este mundial en lugar de Nikita Mazepen y tuvo un buen desempeño, pero su gran momento, el momento más destacado, fue la clasificación en Interlagos, una clasificación con lluvia, en momentos la pista estaba más mojada, otra más seca, y encajó una vuelta en el momento correcto y logró este primer puesto. Otra sorpresa fue el liderazgo de Nikolás Latifi en los entrenamientos 3 de Hungría. Latifi dejó la Fórmula 1 al final de este año, sumó solo dos puntos en 2022, pero tuvo este momento de brillo en húngaro rinque. Y aún en Williams, el equipo de Latifi, otra sorpresa fue Nik Debris, que debutó en la Fórmula 1 en Italia, en Monza, en lugar de Alex Albon, que tuvo apendicitis, y en su única carrera en la Fórmula 1, hasta ahora logró la novena posición y sumó dos puntos. El buen rendimiento en Monza le rindió una butaca de titular el año que viene, no en Williams, sino en Alfa Tauri. ¿Estás de acuerdo con nuestras sorpresas y decepciones de esta temporada? Opina en los comentarios, deja tu like a este video y suscríbete a nuestro canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!